Y el alcalde de La Paz lamenta el paro anunciado por los choferes para el próximo 20 de octubre, señalando que la dirigencia del sector debería preocuparse en mejorar las condiciones del servicio. La autoridad Edil aseveró que el paro y otro tipo de movilizaciones no harán retroceder al municipio en su trabajo de mejorar el transporte. No va a ser un paro el que nos va a hacer retroceder para que el gobierno municipal pueda en primer lugar insistir en hacerse cargo de la inspección técnica vehicular para que continúen los controles respecto a la calidad de beneficio de los usuarios y finalmente para que los sindicatos presten un buen servicio a la población.